Viva poco aparatosa, nula presencia policial y unos 200 fans acompañaron la llegada de la cantante. Al final solo se retuvo en la retina el raudo paso de la camioneta blanca que la transportaba y las carreras y el griterío de los fans que aclamaban a su estrella. A pesar de la insistencia y los cánticos, pasaron las horas y la diva del pop ni siquiera asomó la nariz. La infructuosa espera sirvió sin embargo para que los fanáticos de la estrella intentaran llamar la atención de esta, de los curiosos y también de la prensa. Esta mañana la guardia sobre el Hotel Hayek seguía, claro que con una intensa lluvia que mojaba la espera. Después de una noche de vigilia en las afueras de la lujosa residencia de Madonna, la misma que ocupó Michael Jackson, el ánimo no decaía. ¿Tienes un poco de temor que el concierto no se haga por la lluvia? No. ¡Jamaica! No, se va a hacer porque la diosa es bárbara. ¡Madonna! Mientras en el estadio de River Plate la fila por ingresar primero era gigantesca, la torrencial lluvia dio pie para que algunos ganaran un buen dinero a costa de los fanáticos. Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo están los... Cinco pesos cada uno los pilotos. ¿Muchos cinco pesos? No, es mucho, al contrario. ¿Se está haciendo el dinero hoy día por la lluvia? No, 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 son los precios que corresponden, nada más. Saque usted mismo la cuenta. Cinco pesos son cinco dólares y había vendido doscientos, es decir, más de cuatrocientos mil pesos chilenos en pedazos de plástico. La consigna era Madonna y protegerse a como diera lugar del agua. ¿A qué hora llegaste? A las once de la noche del miércoles. ¿Cuántas horas hay acá? Sí, un montón, ni idea. No, 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 no lo va a suspender. Hace lo mismo ella. Aunque llueva, el concierto lo hace igual. Y como para echarle más carbón al fuego, en horas de la mañana, un grupo de abogados interpuso un recurso de protección ante los tribunales para que la justicia argentina suspenda el show. Al final, los detractores de Madonna lograron su objetivo, pero por otras razones. Ello por cuanto los organizadores del concierto de Madonna aquí en Buenos Aires indicaron que este se suspende hoy viernes a raíz de la intensa lluvia que cae sobre la capital argentina.